...en el borde del área que le da la clara posibilidad a Olimpia de descontar. Una falta que se cobra cuando el partido va 3 a 0 nada más. No pasó absolutamente nada. Nada. Mínimo contacto entre Muralia y Ceballos. Bueno, a ver si Olimpia, aunque sea, descuenta en esta. Maris le pega bien. Es una chance inmejorable. Muy bien le pega. Allí está el público paraguayo con una desazón, pobre. Le paró Ceballos también con ganas. 30 minutos de chance de descuento para Olimpia. Va el rey de copas, paraguayo. Pero, en esta chance, le va a pegar Vladimir Marín. Ceballos, golazo. ¡Gol! 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 ¡Gol!